rumbo de la mañana y cuando son las 7 51 le han con lo han quitado 10 minutos a la gente se lo vamos a dar buen día quien nos habla y de dónde el león de manhattan yo no sé cómo que tú lo haces la cuestión de lugares es geográfico no institucionales así que por otro lado señor adelante adelante de la cámara de cuentas ese tribunal la junta central electoral a ver cuánta gente cuántos familiares amigos y relacionales tienen esa gente nombrada en el gobierno porque eso pasó con castaño guzmán que tenía la familia entera ahí y por eso fue que hizo esa vagabundería esos mismos están haciendo huesos ratreros buen día salud hermano buen día límpiate buen día buenos días confesor martínez del almirante como limpia o por ahí lo que está pasando es que al fracasado gobierno le han caído todas las encuestas en los pies y al caerle todas las encuestas en los pies ayer se hizo una encuesta en megacentro te invitaron ciento y pico de personas y no cogió ni veinte y aparte de eso los paseitos que él se dio los helicópteros y la cosa tan nerviosos y no hayan que hacer pero se van como quiera bien buen día quien nos habla y de dónde buen día compañero todo bien bien quien nos habla y de dónde Omar Arroyo Bonito Mano Guayabo adelante Mano Guayabo yo quisiera que tú te hagas esto de esto de cuando hacen un comentario tú comentas sobre él sería bueno un llamado al diputado que está ahí con usted Elías Baez y a Elías Baez y a Víctor a ver si ellos hablan con sus iguales o con sus compañeros y nos ayudan con una pared Elías Diga la pared hubo una pared que se cayó con la tormenta pasada e inundó ese barro allá abajo eh ha visto en donde fue el líder allá abajo se inundó todo eso por una pared que se cayó desde que llueva de nuevo la caña va a entrar libremente ve por allá por mi oficina para que para yo ir allá al lugar hay inundación en Villa Isabela Puerto Plata espérate ¿cómo es? no no me lo he puesto Puerto Plata estamos aquí ahora por favor si pero Elías te dijo que vaya a la oficina estoy pasando al frente de ella eh más próximo paso porque voy con rumbo al trabajo gracias Elías yo pasé por allá ve por allá todo el mundo se anda también a oficina buen día que recibe gente habla Pedro de los Salcarris adelante Pedro tenemos 700 gente en el chat vamos vamos Elvi verdaderamente que el presidente Luis Abinader está haciendo un excelente trabajo con la ley con el decreto 124 que promulgó ayer para promulgar las transparencias hoy en día en las instituciones públicas y no se pueden utilizar los recursos del Estado en uso de campañas ya que en febrero tenemos elecciones excelentes seguimos avanzando hacia la transparencia gracias a esta gestión de gobierno bueno yo no me he querido referir a eso esperando ver los alcances de eso yo no me voy a referir a eso ahora ahora sí yo veo que empiezan a apretar más que se preparen buen día ¿quién nos habla y de dónde? buenos días le habla Ruth desde Bonao adelante Ruth desde Bonao Elvi la oposición está desesperada pero el presidente Luis Abinader se queda cuatro años más por el buen trabajo que ha venido a ejercer bueno ahí está buen día ¿quién nos habla y de dónde? buenos días buenos días desde Suiza ¿quién nos habla hermano desde Suiza? Jeffrey Cano Oro Negro Oro Negro adelante ante todo dale un feliz año a todo el equipo al señor Elías a él Manuel a Elvin y a mi hermano Víctor ¿cómo te hace frío ahí? bueno aquí el día 3 ya es el día laborable aquí el trabajo van a ser a una de la tarde ya la pausa está terminando y quería comentar algo de lo que se proyecta aquí en Europa para las elecciones de 2024 adelante mi señor dale dale Jeffrey bueno señores la comunidad dominicana aquí en Suiza una comunidad de 12.000 dominicanos estamos preocupados señores por la situación que está el país nunca se había visto la moneda dominicana tan alta con el franco suizo señores la primera vez en la historia entrando el año que el peso dominicano está valiendo 68 franco suizo no un franco suizo está valiendo 68 pesos dominicanos estamos preocupados porque la proyección que tienen de aquí con la moneda dominicana que va a subir para nosotros es preocupante porque la comida el combustible todo va en arsa en este año así que le pido a nuestra gente que aguante que falta poco bueno es de Suiza buen día quien nos habla y de donde buenos días Patricia Pérez del Pino de Jabón adelante del Pino de Jabón si Erwin mira yo quiero hacer un llamado al presidente mira cuando las cosas funcionan se deben como extender por ejemplo la medida de que las personas no estén haciendo teteo en las calles en la orilla de la calle debieran seguir en eso ¿tú sabes por qué? que se evitó mucho conflicto especialmente en las líneas noroeste donde la gente ponen cogen las orillas ponen música y provocan hasta accidentes viene un loco y se lleva un grupo de gente por ahí yo creo que esa medida debieran seguir analizando y ponerla no solamente en la línea sino a nivel del bueno gracias buen día ¿quién nos habla y de dónde? doctor Iván Abreu de Arreding Pensilvania adelante Pensilvania bienvenido al rumbo de la mañana frío duro que hace ahí bueno de acuerdo al artículo 234 de la constitución de la república dominicana la asociación hace oruma le va a estar reclamando a ustedes el tiempo que nos están robando a nosotros pues claro que a soruma es la asociación de oyentes de la rumba de la mañana ahí está a sorumba ya pues tiene hasta un articulado constitucional su defensa oiga ahora va mi comentario oiga hay gente que llama para decir que el presidente de la constitución de en contra de la corrupción y esto pero señores el presidente lo que tiene que hablar acerca de qué es lo que está pasando aquí que ya la gente del PRM no está viajando por Miami sino que se está tirando por Nueva York ¿cómo así? adiós con la cuestión esta del narcotráfico porque por ahí porque agarraron a Miguel qué barbaridad es lo que tiene es lo que tiene que explicar al país qué hizo con todos esos millones que le dieron en una funda y a y Manuel Estrella explicar qué ha hecho con todos esos millones que por eso es que no es ahora para la para la senaduría bueno Manuel Estrella no usted quiere decir Eduardo Estrella no hagan ese tipo de acusaciones tan ligeras no repitan todo lo que ustedes oyen que eso no es bueno ahora si usted tiene la prueba dígalo buen día ¿quién nos habla y de dónde? Dani Dani Duvelge Dani Duvelge de Lo Alcarrizo adelante Dani bueno estoy por aquí por el teleférico y el metro y ayer precisamente el Caribe lanzó una encuesta y no sé si el empresario Estrella que está haciendo la retiró sí esa encuesta que tiró yo no sé qué fue lo que pasó la retiró que dice que el 61% de los dominicanos pero los lectores del periódico El Caribe entiende que habrá un cambio de gobierno así mismo decía yo la publiqué ya las encuestas comienzan a cambiar porque es que ya las cosas son otras y como va este gobierno es implicada que tú haces un buen día bueno ¿tú la tienes Alfredo? sí yo la tengo buen día ¿quién nos habla y de dónde? la posición haciendo cocos hermano su hermano Rafael del Bronx Nueva York oye ese señor que llamó de Suiza la República Dominicana no tiene dólares esa gente no hacen dólares si está al 100 por uno ellos usan el franco está bien porque nosotros no hacemos dólares ya nosotros tenemos que coger lo que llega oh por Dios mío eso por ese lado y por el otro lado yo estaba contento con el nuevo año porque pensé que ustedes iban a dejar hablar uno pero que va hoy que lo que usted está haciendo eso es incómodo oye oye el Elvin tú sabes que este no es el tiempo nosotros pero tú dijiste que iba a dar 10 minutos más pero se lo estamos dando es que no interrumpen que barbaridad buen día quien nos habla y de dónde hola buenos buenos días buenos días les habla Nemesio Félix Nova de Barahona Barahona adelante bueno mira es una una inquietud que tengo a partir del asunto de Miguel Gutiérrez en los Estados Unidos la negociación que hizo aquí hay un apagón mediático en cuanto a eso en la República Dominicana no se habla de eso porque implica altos dirigentes del PRM inclusive al presidente de la República y otra cosa otra cosa ese ministerio público independiente no le ha embargado a Miguel Gutiérrez ni un clavo ni un clavo cuando todos los casos de narcotráfico en la República Dominicana inmediatamente ubican todos los bienes hermano para embargar pero una cosa vamos a ver hermano hermano tú me oyes pero vamos a ver una cosa tú dices que con relación a la declaración a la información que salió de que Miguel Gutiérrez se había declarado culpable de Miami que él va a ser un colaborador ahora de ellos pero tú dices que hay un apagón mediático probablemente no se ha referido no se han referido muchos periodistas al tema porque no tienen información suficiente entonces si tú no tienes los datos suficientes para hablar de un tema ponerte a hablar cualquier cosa sobre eso es especular es caer en eso yo pienso que más ha sido por eso y pero hay que esperar déjame decirle algo déjame decirle algo que él está ahí en el libro mire hermano por lo que respecta por ejemplo el programa rumba nosotros no hemos referido hasta frontalmente hasta la información que se ha servido porque es un acuerdo un acuerdo que hizo con el con el impetrante le podemos decir exactamente pero aquí no ha habido ningún problema no hemos referido para que no vamos a ser tampoco repetitivos y yo sé que no podemos especular porque no hay detalles del acuerdo no se sabe porque perdóname porque vamos a decirte algo que lo sabe mi hermano Rafael Linares solamente lo que se ha dicho del señor Gutiérrez es simplemente en términos jurídicos de su situación no más allá de lo político ahora la especulación que él ha mencionado que se ha eduardo eso es especulación pero lo que se ha visto simplemente es meramente jurídico sobre la situación de él otra cosa él decía que porque el ministerio público no le haya nada y él tiene un caso aquí contra él nadie se ha querellado aquí para tú extraditarlo se homologa pero para tú extraditarlo ahora no le pueden haber allanado una propiedad ni nada porque nadie se ha constituido contra él aquí ahora sí es una falta de la procura de los días pero espérate Israel es que vamos a ver él no ha sido condenado en Estados Unidos sí pero ya él es sospechoso claro que sí claro que sí al declararse culpable pregúntale al fiscal si no es así pero él se declaró él se declaró culpable fue esta semana él se declaró culpable esta semana pero espérate yo no tengo que defender a ese señor ni lo conozco ni me importa ni me interesa ahora la información de que él se declaró culpable y aceptó colaborar fue en esta semana entonces no ha concluido la semana tú no sabes tú no sabes si el si el al procedimiento a él no lo extraditaron a él no lo extraditaron abogado él fue entregado no lo extraditaron no 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 él fue entregado él cayó preso allá porque no querían abrir el expediente aquí tú no podías reunir la documentación y prueba de quien se echó encima la campaña del PRM Santiago en todo lo que él hizo hablemos de eso por eso es que ustedes y yo tenemos un problema por eso es que usted y yo no hay problema oiga pero espérate por eso es que usted y yo tenemos un problema porque usted afirma algo oiga lo que usted dijo oiga lo que usted dijo él fue a entregarse allá y como a ti te conté que él fue a entregarse ¿eh? ¿eh? ¿qué fue? no profesor, no cuando viene a ver le entendía que su jurisdicción de legislador lo protegía donde quiera que él tuviera, pero no diga que él se fue a entregar, porque tú sabes que entregarse él no fue, ahora yo le he dicho a ustedes, se lo he dicho aquí ningún partido político ni ningún actor político tiene que hablar de narcotráfico porque el que se pone habla de eso, sale embarrado lo que ningún partido tiene tantos legisladores vinculados a ese sector pero que si tú lo politizas de esa forma, a ti te va a decir una gente aquí más ropa, te va a decir que no es corta de Leónel, no tienen visa por eso y están ahí con él, entonces no jodan con eso, porque es un tema complicado no jodan con eso ni se le construyeron vámonos a la pausa gracias 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 por ver el video.